Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mamá que tu quiere Aqui llego tu tiburon Yo quieroiens Yo quieroiens les discernir Atlantis backlog Oye ma, dime pa, coge por tu lo que es por y no a los tiburones Oye ma, dime pa, sigue por orillas te van a llevar los tiburones Así que si huele el telón, que le quita el vacilón Mamba que tú quieres, que me lleve el tiburón Así que mete la expresión con mi fobia en verazón Mamba que tú quieres, que me lleve el tiburón Dame, 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 dame Mamba que tú quieres, que me lleve el tiburón Dame, 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 dame Mamba que tú quieres, que me lleve el tiburón Chucha con bicho, bicho por nalga, chucha con bicho, bicho por nalga, sí. Chucha con bicho, bicho por nalga, te estás rozando mi tesilla. ¿Y qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pejuel, 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 pejuel. Yo quiero pejuel, 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 pejuel. Toma, toma, tomo, tiburón, pejuel, 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 pejuel. Toma, 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 Toma. Con Touch. Ja, 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 ja. Esto se picó, sato DJ. El que la pone a perrear. Luis, Córdova, Remix.